Es importante que sigamos en esta línea de los programas mixtos de formación y empleo, dando oportunidades y que se van a crear dos nuevos cursos más, en concreto hemos contratado a 12 formadores para dos cursos de renaturalización urbana y va a haber oportunidad ahora para actuar en la calle San Fernando y también en el polígono de Cabeza de Aza, en las instalaciones del campo de fútbol del polígono de Cabeza de Aza, ¿correcto? Bueno, van a ser 80 personas las que se van a formar para estos proyectos y otro detalle importante que creo que os gustaría saber es que el 75% de los que ya habéis llevado a cabo esta formación y ya tenéis el conocimiento necesario y la práctica para hacerlo, ya estáis inmersos en un proceso de conseguir un empleo, que para eso lo hacemos, de integración para conseguir un empleo y por tanto tener oportunidades. Yo lanzar ese mensaje optimista que es, en Cartagena se está creando empleo, de hecho en los últimos datos vimos que la media nacional está en un 1,2% de crecimiento, la media regional un 1,3% y en Cartagena un 1,8%, así que hay oportunidades, hay esperanza. Que bueno, estos programas mixtos de empleo y formación son una oportunidad y son una oportunidad porque os formáis pero adquirís una cualificación profesional, que es ahora lo que os vamos a entregar, ese diploma que acredita que estáis cualificados para desarrollar esa profesión y además también ponéis en práctica esas competencias que habéis adquirido en esa formación en un entorno de trabajo real. Y al mismo tiempo aquí, sobre todo, se han estado tanto pintando lo que son fachas en el interior, por ejemplo de esta sala que había hasta humedades y se han tenido que hacer saneamiento de humedades, el pintado entero de todas las salas, tanto el exterior, tanto las columnas como lo que está de azul, de gris perla, también lo que son las instalaciones deportivas y casi por último, de lo que es de construcción, se hizo lo que fue un hormigano dado, pero a través de la mano, o sea, trabajando, se iba preparando los firmientos, después se iba viniendo y al final se ha hecho, generalmente ha sido eso, la mayor parte. Yo estoy muy contenta con el curso, he aprendido bastante y espero encontrar trabajo fuera y mis compañeros pues les deseo lo mismo también. Ya que hemos hecho un esfuerzo muy grande para tener las instalaciones estas bien, pues que las cuiden y que sean responsables con todo lo que hemos hecho.